Hoy me levanté con ganas de arruinar mi juego, no me pregunten por qué, porque no se los voy a decir. Bueno se los diré, me dije, ¿qué pasaría si le instalo más de 100 mods a mi GTA San Andreas? Típica pregunta que nos hacemos todos los días después de atropellar ancianas, ok no XD, así que me he descargado un montonazo de Cleomods para este juego, debo decirles que de esto que están viendo, solo son archivos comprimidos, porque al momento de extraerlos, me arrojaron el doble, para que se den cuenta de la brutalidad que vamos a hacer el día de hoy, balinete. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno no me importa, na mentira XD, espero que estén bien cracks, hoy como lo vieron al inicio, se me acaba de escapar el cerebro totalmente XXXD, en serio si ven un cerebro caminando por la calle me avisan por favor, si quieres aparecer al final del próximo vídeo, solo sígueme en mi cuenta de Instagram, eso es todo amigo, y tampoco no olvides dejar tu like ahora mismo, tratemos de superar esos 15 mil likes, como sería la vida si cada persona que ve este vídeo dejara su like, em, nunca lo sabremos juas juas, y suscríbete ahora mismo si aún no lo haces porque, empezamos. Suscríbete. Por suerte el juego no se terminó cerrando, milagro de la rosa, pero que leches, porque el disque de guardado está en el suelo, está más caído que mis bolas, creo que todas las cosas estarán igual, mejor saldré a mi barrio querido. Les juro que de tantos Cleomods que instalé, ya ni recuerdo que es cada cosa, porque hay verdecitos en los techos de las casas con minigunes, espero que las usen porque ya me cargo la pasma joder, veo que sí, al menos sirven para algo, ¿qué diantres está pasando? ¿Ahora por qué hay periodistas? ¿Y por qué hay chicas bugueadas en el auto? ¿Qué opinas sobre el ejemplo que le da a los jóvenes y niños a través de estos vídeos vulgares? Me suda la pija, toma tablazo de surf en todo el cuerpo, después de esto debería irme a la playa, ya me cansé, tomen came came pollas xd, rayos, se me trabó esta huevada. ¿Pero por qué hay tanta bulla por aquí? Ostras, se están dando de a besos, al parecer la pelea está tan buena, que hasta la policía viene a ver esto, vamos yo te ayudo amigo, toma sas sas moradito del carajo, las reglas me las paso por abajo, es que es imposible, ni con un arma puedo acabar con él, yo no sé que come este tipo para soportar tanto, ahí ya se murió. Ayuda, yo solo quería sacar mi pilín para orinar, no volar con un cohete altamente peligroso, ya me dio hambre, hola buenas becy, deme unas macalitas, macpechugas, a tu hermana, macpollas, y a tu hermana, macpapitas, macamburguesa, ya dije a tu hermana, una macangreburger, y una maccola dietética, porque estoy a dieta. ¿Pero qué? Ja 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 te traen la comida, que buen servicio. ¿Por qué no te mueres? ¿Qué dijiste pelado? Dije, que me gustan las mujeres. Ay ya posi posi. Ahora que estoy aquí, debo provocar el caos guajaja. A ser eje, ja, deje, dejebe tu dejeberes, biu no uva maja biande buguiande buididipi, espera, ¿por qué me detienes? Yo solo quería ser el alma de la fiesta, genial, ahora debo luchar con el más grande de la celda para que me respeten. Amigo, te enseño la palabra del señor si gustas o a a a a a no espera, por favor no me hagas nada. Ahora si me respetan, ¿verdad? Por favor ya saquenme de aquí, por alguna extraña razón estos sujetos están moridos, y porque la celda huele a pescado. O si, gracias, al fin, podré salir a las calles nuevamente, si sea la chingada. Les prometo ser un buen ciudadano, un hombre ejemplar, y eso lo haré, después de robarme esta motocicleta jiji jiji. No puede ser, una fiesta en la playa, y en cuarentena, que gente más irresponsable, por eso no evolucionamos como especie, como es que no se les cae la cara de vergüenza a estos manes, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza kuduro, joder estoy super margado, mejor me voy a mi casita a descansar, quítense de la carretera, que tengo que ir a cenar con el presidente en la Casa Blanca, pero, ¿por qué estamos volando? Ahora sí, es momento de relajarme. ¿Pero qué leches? No, no puede ser, ¿de dónde salió toda esta gente, quien los invitó a mi casa carajo, fuera de aquí, larguense de mi pantano bestias, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola o siiii, descubrí aplastando todos los botones, es que puedo poner una rampa, después de hacer animaciones extrañas, pero ya está, vamos a saltar sobre esta y, em, ¿a dónde se fue? Pobre carrito, ya está muy dañado, por suerte me gradué de enfermero de autos, solo debo destapar esto, y arreglar los cablecitos como el Among Us, y, listo, ya quedó, y dejo que me cobren dinero, a pesar de que yo mismo lo arregle, joder. Suscríbete ahora mismo, si no quieres terminar bailando como este tipo, feo, solo, desanimado y feo. A la mierda, ¿qué está pasando? Al parecer los ovnis si existen, por favor saquenme de Latinoamérica por favor. Ah no espera, que es un family, ¿cómo es que es posible esto? No quiero ni saber cómo fue que entró en ese helicóptero, waaaaa me caigo, pero tranquilos, no se preocupen, que tengo mi paracaídas, recuerden chicos no salir de casa sin uno de estos, espera un segundo, porque está bajando mi vida, ayuda ayuda, por favor quiten este mod de quitar vida waaaaa. Creo que aquí si puedo usar el kamekaka, waaaaa, esto es fascinante, sabía que podía usar esto, soy el mejor, nada que esos pinuinos que surfean, aquí llegó cj waaaaa. No sé qué pasó hace un instante, solo aplaste la tecla control y, me dijeron que si venía por aquí atrás había dinero, veamos si es verdad, ves y juez 30, la de dinero que hay aquí, bueno, mejor haré algo para no dejarlo bocado aquí. Ahí fue uno, vamos por los demás, estoy tan aburrido que lanzo mi dinero al mar, lo normal. Mejor se la daré a gente necesitada, oye, toma dinero. Qué gente malagradecida, si no quieres mejor devuélvemelo. Tenos una pirata, dinero gratis, em, qué le pasó a ese sujeto de allá atrás. Toma mi pana para que le invites un helado a la novia, joder, señorita, porque le rompió el corazón. Señor de los perritos calientes, me puse triste porque la gente no vio mi anterior video con mi cara. Sinceramente señor, le digo humildemente, a mí me importa una mierda. Tampoco te decía a ti metido. Espera un momento, hago esta interrupción para informarte que estoy haciendo directos en Twitch, por las noches de vez en cuando, donde interactúo con ustedes, y ocurren situaciones como esta. Míralo, 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 oye, ¿qué haces aquí? Oh, lo perro me vio. Oh, lo perro me vio, me vio, me vio, me vio. Oh, lo perro me vio, 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 el link queda abajo en la descripción. Están arreglando un carro, tranquilos no se preocupen, yo aprendí a arreglarlos yo solito, es como decía el chwerk, más vale afuera que adentro, y listo, yo lo pago no se preocupen, aquí tienen a su pendejo, o no, eso sí que no, si yo no soy feliz, nadie lo será, whataflack, el poder del amor puede hasta con misiles o qué, ahorita sí pa'l cielo, ves a nota, no se murieron, ahora están bugueados, ahora que mande a la pareja al cielo, debo deshacerme de sus cuerpos, mejor los guardo en la cajuela, para no alzar sospechas, este, tenía que hacer esto, para darle participación a este mod chafa, de alguna u otra forma debía aparecer en este video xd. Cuando te sube a un auto, ya sea cualquiera, tan solo con aplastar una tecla, puedes hacer que explote, pero tranquis, que no te pasará nada a ti, porque el mod te da invencibilidad, debo decirles que el juego se me ha trabado unas 7 veces en el transcurso de este video, agárrense puercos, que ahora me conquisto el área 51, también en el hotel esmeralda, en uno de sus parkinson, podemos pararnos en este check de misión, no se que pasará, pero bueno, em, que, solo subí al piso 10, no me jodas, por enfrente también habrá una entrada, espero podamos entrar a su interior, oh maldición, nos metieron el dedo nuevamente, ay loca, me la saco de aquí, desde cuando hay un auto de policía acá atrás, ay carajo, si son el oficial ten un perro, el pollasqui, y el hernández, lo siento hernández, no pude ponerte un apodo xd, tomen esto, para que cojan a otro esclavo que haga sus cosas, diantres que son invencibles estos malditos, el único que aguanta palo aquí es este, pobrecito, hasta en la historia lo palean juas juas, ni con misiles aflojan estos, bueno oficial, que tenga buen viaje, mejor me la saco, ya se me acabaron las ideas, solo la gente dirá si habrá una segunda parte. Ya nada, antes de que te vayas no olvides activar la campanita, listo, recuerda seguirme en mis redes sociales, por si quieres más contenido entretenido, y por mi tweets donde también hacemos directos por las noches, los espero, gracias por ver este video, coméntame aquí abajito si quieres que haga más videos de este estilo, y pues nada, solo me queda decir que, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus Cleomods favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, te me cuidas, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.